Estoy segura de que todos alguna vez nos hemos preguntado cómo sabe el paracetamol que nos duele la cabeza y no el pie o el brazo o el estómago. El paracetamol actúa en todo el cuerpo, en el pie, el brazo y el estómago, pero nosotros solo lo notamos en la cabeza porque nos dolía y al rato nos deja de doler. Con el paracetamol podemos permitirnos aplicar el principio universal de mejor curarnos en salud, tomarlo y dejar que actúe en todo el cuerpo, aunque solo nos duela una parte. Pero, ¿qué pasa con otros medicamentos más agresivos? Soy Eintzana Rodríguez y soy estudiante predoctoral en IDIVEI en un grupo de cáncer de mama. Y seguramente os preguntéis, ¿qué tiene que ver el paracetamol con el cáncer? Y yo os diré, directamente, nada. El cáncer se da cuando un grupo de células en nuestro cuerpo sufre algunos cambios y empieza a crecer sin control, ocupando tejidos u órganos sanos de nuestro cuerpo. A veces, además, pueden viajar por el resto del cuerpo y asentarse lejos de donde se han creado, lo que conocemos como metástasis. Uno de los tratamientos más extendidos para tratar el cáncer es la quimioterapia. La quimioterapia consiste en administrar un agente químico para atacar el cáncer. Como cuando tomamos el paracetamol, solo que mucho más fuerte. Pero, al contrario que con el paracetamol, aquí no podemos aplicar alegremente el principio curarnos en salud. No pasa nada si el paracetamol actúa en un pie que no nos duele, además de aliviar el dolor en la cabeza. Pero no es tan conveniente que la quimioterapia mate células sanas de diferentes partes del cuerpo, aparte de las tumorales. Una alternativa sería disponer de terapias dirigidas, que es lo que trabajamos en mi laboratorio. Como su nombre indica, son terapias que se dirigen específicamente contra el cáncer, porque el cáncer claramente es una enfermedad mala. Pero es aún peor cuando sabemos que no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Cada paciente lo sufre de una manera diferente y con unas características diferentes, y por eso es importante dirigir los tratamientos de forma personalizada. Dirigida. Es como ponerle nombre y apellidos al tumor para poder dirigirte a él y solo a él. Vale, entonces el cáncer es nuestra diana y nuestro medicamento es el dardo. Pero, ¿cómo sabemos hacia dónde apuntar? Lo que hacemos es buscar esas características que diferencian a las células cancerígenas del resto. Algunas de esas características están fuera de la célula. Como señales de neón, que nos indican que esas células son malas y hay que matarlas. Lo importante es que sean diferentes. Las células sanas tienen que tener muy pocas de esas señales y las células cancerígenas, muchas. O al revés. Y sí, dentro de la célula tenemos millones y millones de moléculas diferentes. Y cada vez se descubren más. Así que imaginad. Es como buscar una aguja en un pajar. Un trabajo tedioso que requiere de mucha paciencia. Pero al final, todo esto merece la pena si conseguimos ponerle ese nombre a cada cáncer y ayudarnos a los pacientes no solo a que se curen, sino a que tengan una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!